con uno de los protagonistas, uno de los grandes protagonistas de este campeonato del mundo, con Ignacio Nacho Oviedo. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido a Paradeportes Radio. Aquí estamos con Ariel Cuasi y aquí Maxi Nobili. ¿Cómo estás? Ahí te estamos viendo perfecto. Hola Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un saludo para toda la radio de Paradeportes. Bueno, un gusto tenerte acá con nosotros, Nacho Oviedo, campeón de América el año pasado, campeón del mundo ahora, jugador actual de Román Rosel, ex estudiante de La Plata y no solamente jugador de fútbol extraordinario, sino que también compositor y cantante. Ya hablaremos un poquito, hemos escrito una nota también acerca de otras cualidades que tiene Nacho Oviedo más allá del fútbol. Bueno Nacho, contanos un poquito hace pocos días que volviste a la Argentina junto con el resto del equipo. Bueno, dormiste con la copa, ¿qué se siente despertarse? Por lo menos vimos la foto. ¿Qué se siente dormir con la copa del mundo? No, no, una locura. La verdad que igual aclaro que quería, dije cuando vi la foto de Messi, esa tal recordada foto que todos se acuerdan, dije yo algún día voy a hacer lo mismo. Y bueno, se me cumplió bastante rápido, no me lo esperaba, pero la verdad que fue una hermosura por todo lo que trabajamos con el equipo, con todos los chicos. La verdad que fue soñado, no podía tener mejor final. Cuando se fueron aquí de Buenos Aires, hablaste del trabajo, es un trabajo que viene de hace muchos años. La verdad que si hay algo que tiene el deporte paralímpico argentino, está vinculado con el fútbol para ciegos, ¿no? Donde desde el comienzo se ha mantenido en la elite, ¿sí? Pasaron entrenadores, pasaron cuerpos técnicos, pero siempre el equipo argentino se ha mantenido en lo más alto, casi nunca bajando del podio. Contanos un poquito cómo fue esa previa, esa ilusión de poder ir a ganar un Mundial. Estaba el cuco de Brasil, no sé, contanos un poquito cuáles eran los temores. Si es que había alguno. No, bueno, obviamente uno... Miedo por ahí, no sé si miedo, pero inseguridad como todos. Sabemos que es un Mundial, es fútbol, el fútbol sabemos que no entiende de merecimiento, puede ser un gran labor, un gran trabajo, pero si la pelota no pega en la red, no hay nada. Entonces, obviamente que sabemos de lo que puede pasar como de lo que no, pero la verdad que nos fuimos con una ilusión y con un objetivo, más que una ilusión. Obviamente que la ilusión siempre está, pero era con un objetivo de poder llegar a una final como siempre nos tiene acostumbrados Argentina, que siempre pelea, vos mismo lo decís. Estamos siempre arriba en el deporte paralímpico, o sea, quizás en la disciplina que sea. En este caso nos toca a mí y a mis compañeros hacerlo del lado del fútbol y sabemos que, como también vos bien marcaste, es un trabajo de muchos años, de mucha gente que dio todo por este deporte, por esta disciplina y que no es en vano, porque hoy por hoy seguimos estando en los primeros lugares y no es para nada no destacable. Entonces, queramos o no, sentimos una presión, pero quizás, no sé si la presión de ganar o no sé, como se le dice, pero alguna presión tenés. Se ve que sos argentina y que siempre estamos arriba y es por algo. Entonces, es como que tenemos que salir a defender eso. Nada más. Antes de pasarle... Sí, Nacho, perdón. No, no, como que te decía, que no hay otra cosa. O sea, tenemos que salir siempre a dar todo por nuestros compañeros, tanto los que estamos como los que se quedan acá bancando, que son más de 20 jugadores y muchos equipos de la Liga Nacional que nos apoyan a nosotros. Entonces, tenemos que salir a demostrar todo el trabajo que se hizo durante muchos años y a seguir manteniéndolo. Estamos hablando con Nacho Viedo, campeón del mundo con los murciélagos en Birma 2023. Antes de pasarle la palabra a Ariel Cuasi, una más. La alegría del torneo de las murciélagas. Me imagino que hubo una satisfacción y alegría. Pero les metió un poquito más de presión. Y no te voy a mentir que seguramente sí. A ver, fue... Tengamos en cuenta que fue el primer mundial que se jugó del fútbol femenino para ciegas y que las murciélagas lo terminaron ganando. Y dando vuelta a un resultado, nosotros estamos viendo el partido. No fuimos a la cancha esta vez. Esa vez no fuimos porque hemos ido al resto, a los primeros partidos de las murciélagas. Y bueno, ellas también nos habían ido a bancar a nosotros cuando nosotros jugábamos. Teníamos como ese ida y vuelta entre las selecciones. Entonces, nada. Obviamente que sí, quieras o no. Sí, obviamente que en ese momento no lo pensás. Pero después cuando pasa, mirá si no... Viste, ponele... Nos pasamos muy cercanos porque Mati, Mati Olivera, uno de mis compañeros, que de hecho le mando un saludo. Él es novio de Florencia Más Enzana, una de las jugadoras de las murciélagas. Y nos contaba que nos lo pinchaba un poquito, ¿viste? Mirá que nosotros ganábamos. Él le decía y nosotros nos cagábamos de risa. En ese momento nos cagábamos de risa. Pero, viste, está como por ahí ese estereotipo que si se quiere, ¿no? Que si antiguo va. Que si la mujer lo consigue, obviamente que el hombre no va a querer, ¿no? Entonces, pero nada, lo tomamos con la naturalidad que tenía que tenerse en ese momento. En ese momento no lo pensábamos, pero seguramente que sí estaba esa posición. Nacho, ahí Ariel Cuasi te hace una pregunta. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, primero felicitaciones. La verdad que un placer hablar con un campeón del mundo. No te voy a mentir. Hacía mucho que no gritaba un penal como este, como el que terminaste convirtiendo en la final. Y siempre me generó muchísima curiosidad saber qué se habla antes de una tanda de penales en una final tan importante. Porque, nada, habían hecho un camino muy bueno, habían dado vuelta quizá una página, como decías vos, de muchos años sin sin aspirar a buscar una copa del mundo. Estaban a penales de ser campeón en el mundo. ¿Qué se habla antes de iniciar esa serie? No, bueno, obviamente que en el momento daba un sabor amargo porque lo podríamos haber ganado en cancha tranquilamente. Creo que hicimos un buen planteo. Se jugó bien. Entonces, en el momento pasa como los pensamientos rápidos que las cosas que se pueden pasar por la cabeza de que era ahí, era acá, era en ese momento. Pero, nada, dimos vuelta a la página rápido. El partido ya había terminado y se venían los penales. Y yo, particularmente, estaba seguro porque ya sabíamos de esto. El año pasado nos tocó ganar una final por finales nada más y nada menos que con Brasil. Entonces, yo estaba seguro que sea como sea íbamos a ganar. ¿Por qué? Porque teníamos el mejor arquero del mundo que es Germán Mulek porque tenemos pateadores de alto calibre como Maxi, como el negro Heredia que bien demostrado quedó, que metió un golazo también, que nos dio la victoria. entonces, bueno, yo aportando mi granito de arena también, pero yo tenía la certeza de que patee quien patee lo iba a meter y que nuestro arquero iba a hacer su trabajo como siempre lo hace de la mejor manera y que iba a ser nuestro. Era lo único que sentía y entonces, nada, en la ronda estábamos completamente seguros a ganar que era como sea y que era esto o nada. En ese momento... ¿Quién habló antes de la tanda de penales? ¿Habló alguien o ya estaba relojado y no tuvieron...? No, Angelito Deldo habló ahí en esa ronda y obviamente todos nosotros dando la energía positiva para todos, obviamente. Y Nacho, ¿vos ya sabías dónde ibas a patear? ¿En el momento ese? Sí, yo ya sabía que si me tocaba patear iba a ser gol y dónde iba a patear. Obviamente que nosotros ya sabemos antes de la tanda de penales se dice quiénes van a patear, los tres que van. Entonces, yo sentía que me iba a tocar. En la Copa América yo lo había pedido, esta vez no lo pedí pero se veía en mi rostro que yo quería patear, entonces no dije mucho. Entonces, nada, tuve la alegría de poder hacerlo. Recordemos un poquito el proceso de Argentina. Primera fase contra China 0 a 0, después contra Inglaterra 0 a 0 y el último partido donde se había puesto un poquito complicado porque tal vez un empate o incluso una derrota los podía dejar afuera. Fue victoria contra Alemania 2 a 0, después en cuarto de final 1 a 0 contra Italia, semifinal 3 a 1 contra Colombia y finalmente una vez más contra China 0 a 0 y 2 a 1 en la definición por penales. ¿Cuál fue el mejor partido, Nacho? Bueno, a ver, obviamente que habíamos arrancado medio raro, como decís vos, el mejor partido yo creo que da un quiebre donde hacemos el click es con Alemania. No sé si a nivel de juego pero por todo lo que significaba porque nosotros sabíamos que un punto no nos servía ni perder mucho menos y que se nos estaba abriendo largo. Tuvimos dos partidos en donde empatamos 0 a 0 que nosotros sabemos por por lo que es Argentina y los murciélagos que es raro empezar empatando los primeros dos partidos y sumando dos puntos. Entonces se nos empezaron a aparecer quizás un poco de dudas pero teníamos que saber que el partido que venía que se viene contra Alemania que era un rival obviamente duro no se subestima a nadie se respeta como cualquier rival pero teníamos que ganar. Entonces por lo lado emocional por todo por lo que significaba el partido te digo Alemania ahora si me preguntás al nivel juego yo creo que el partido contra Colombia todo el primer tiempo contra Colombia también Colombia un rival completamente duro exigente porque los colombianos meten juegan son una persona que meten mucho que le dan mucha intensidad entonces nada nosotros irnos el primer tiempo ganando 3 a 0 con Colombia lo decíamos con los chicos parece mentira parecía algo absurdo pero bueno se dio así y gran parte del segundo tiempo pudimos terminar de cerrarlo ese partido con Alemania me lleva a Catar al partido con México donde no servía el empate donde lo único que servía era ganar un poquito ese paralelismo causalmente terminó también 2 a 0 y después casualmente también las murciélagas el mejor partido de las murciélagas estuvo en la semifinal contra Suecia y en el caso de ustedes también contra Colombia 3 a 1 así que bien ahí vamos a hacer un par de menciones un par de menciones a los arqueros uno Germán Mulek que siempre es un enorme atajador de penales un especialista en los penales que ha venido remando permanentemente que tuvo la posibilidad en este torneo de ser titular en todos los partidos y otro súper destacado que tal vez no se lo reconoce tanto pero otro arquero que aparte sé que tenés un especial cariño y aprecio y así lo demostraste también en tus redes sociales Darío Lencina arquero de la selección el tipo es cuatro veces medallista paralímpico y tres veces campeón del mundo estuvo en todos los campeonatos en todas las medallas aparte de Copa América Panamericana medalla paralímpica en Atenas 2004 medalla en Beijing medalla en Río medalla en Tokio y los tres mundiales 2002, 2006 y ahora en el 2023 impresionante lo de Darío Lencina que hemos estado con él en más de una oportunidad acá pero para destacar la eficacia como se ha mantenido a lo largo del tiempo y ahora acompañando le ha tocado desde el banco de suplentes pero acompañando permanentemente y mencionabas para Ángel Deldo el capitán Matías Olivera Coqui Padilla Brian Pereira Nahuel Heredia Maxi Espinillo el goleador del equipo una especial mención para nosotros para Junior Fernández que ha nacido en el equipo que tuvimos con la Fundación para Deportes en el 2017 así que también con Junior que hablaremos dentro muy poquito hemos cruzado mensaje Junior Fernández jugador que comenzó en el fútbol para Ciudadanos en el 2017 en el equipo que tenemos con el Club Cañuelas y bueno seis años después es campeón del mundo la verdad un orgullo para todos los que trabajamos en para Deportes y la Fundación para Deportes de tener un campeón del mundo como Junior Fernández y por supuesto Nacho a cargo de la dirección técnica Claudio Falco tengo a Ariel que te quiere hacer otra pregunta Nacho Nacho haciendo un poco un paralelismo porque lo venimos haciendo desde que arrancó el programa con Maxi y hablábamos desde la Copa del Mundo del año pasado de la selección convencional mujeres y varones en el Mundial de Qatar se le puede destacar el funcionamiento colectivo que se consiguió con jugadores que no se que quizá a priori no eran mega estrellas pero que funcionaron a la perfección con las mujeres con las murciélagas quizá la contundencia de sus goleadoras porque la realidad es que tuvieron un paso bastante avasallante durante toda la competencia ¿cuál fue el punto alto y bien fuerte que tenía esta selección que se consagró campeón del mundo? Bueno yo creo que el punto fuerte obviamente era principal la unión de todo el equipo es algo que siempre se se destaca nos sentimos realmente lo decimos hace muchos años que que todo es una familia y que hay que tirar todo para el mismo lado y eso la verdad que se siente cada viaje que se hace mucho compañerismo todos nos escuchamos siempre uno está para el otro más allá obviamente que tenemos momentos para que nos recontracagamos de risa o mucho también tuvimos nuestro espacio para reírnos entonces yo creo que el punto fuerte es es eso el cariño el aprecio que nos tenemos todos y toda la unión que hay como como grupo y sabemos que en la cancha son cuatro y que si uno por ahí tiene algún mínimo error los otros tres se tienen para para remediar eso y nada yo creo que que es algo que que sé y que y que contagia que contagia en esta situación para mí estamos hablando con Nacho Oviedo Ignacio Oviedo campeón del mundo con los murciélagos en el Birmingham 2023 Nacho ¿qué pensaron cuando Brasil perdió en la semifinal? en la nuestra dijeron no sé si dijimos porque estábamos mirando el partido en la cancha y cuando llegaron el momento de los penales dijimos bueno acá se destapa y Brasil hace lo suyo como siempre digamos este pero cuando empezaron a aparecer las preguntas cuando Brasil erró el segundo penal a mí me había parecido raro que no haya pateado Nonato este entonces cuando vi que después que terminó como terminó me acuerdo yo que me paré no me acuerdo si estaba con con Marce González el día bajamos de la tribuna y yo dije ¿qué onda? ¿no? como que raro o sea a la vez estaba como que bueno es uno menos ¿no? y que increíblemente fue Brasil después de muchos años de quedar afuera de una final del mundo que que es la primera vez que pasa pero yo a la vez particularmente sentía como una un dejo de tristeza de que bueno yo quería quería jugar las querías todas las querías todas ¿viste? entonces bueno nada pero las cosas se dieron así y por algo se dieron y nosotros nos toque contra quien nos toque en la final nosotros íbamos a ir a dar todo y íbamos a salir a jugar a ganar y a salir vacío de la cancha entonces bueno nada sentimos que tenía que ser así y ya está Nacho le contamos a la gente vos quedaste ciego a la edad de 5 años ¿no? más o menos estaba tu familia ahí tratando de de lograr de vincularte con el deporte ¿cuál fue? ¿quién te regaló la primera pelota de fútbol? la primera pelota me acuerdo como si fuese ayer me la regaló me la regalaron porque fue un regalo en conjunto entre Diego Cerega Antonio Mendoza y Silvio Velo que le mando un saludo a los tres Diego me mandó un mensaje después de haber salido campeón en el mundo y bueno con el chueco con Silvio hablo siempre yo de cariño le digo el abuelo que me estuvo dando mensajitos durante el mundial y hablándome me mandó un mensaje súper súper lindo y motivador porque yo me tendría como que me mande el capitán histórico de los murciélagos y que fue tantas veces catalogado como el mejor del mundo con premios y premios por haber como como Dari como bien decía vos entonces era como un orgullo una satisfacción y una motivación enorme que uno puede tener que te hablen que te aconsejen yo soy una persona que sé escuchar mucho a la gente que sabe y nada la verdad que me pone muy contento y nada yéndonos al recuerdo Diego ellos me habían regalado la primera pelota para los que no saben Diego Antonio y Silvio la generación anterior que salieron campeones del mundo en el año 2006 y se la habían dado a mi hermana a Noe que también le mando un saludo habían ido a dar una charla cuanto más o menos rápido la historia en un un bazar y ahí mi hermana trabajaba en ese momento ahí en ese lugar y se les acercó les habló les contó sobre sobre mi historia que yo hubiera quedado ciego hace poco y ellos obviamente ya habían ido a dar una charla de fútbol para ciegos habían sido recientes campeones del mundo y habían llevado una pelota de muestra y ellos esa pelota me la mandaron a mí y me la regalaron y ahí bueno ahí fue donde empezó todo y como resto de historia vamos a al periodismo nos gusta chequear la información nos gusta un poquito chequear Diego Cerega ¿estás por ahí? a ver si lo tenemos ahí te vemos Diego hola hola ¿cómo están? buenas noches acá lo tenemos a Diego Cerega campeón del mundo Nachito querido ¿qué hace mi brother? menos mal que hablé bien menos mal menos mal que hablaste bien que no contaste la otra historia bueno acá a la gente para que lo conoce Diego Cerega como un poco decía Nacho campeón del mundo con Argentina con los murciélagos en Río de Janeiro 2002 en Brasil 2002 en Argentina 2006 medalla plateada en los Juegos de Atenas 2004 y medalla de bronce en Beijing 2008 campeón de América 2005 el primer entrenador ciego del mundo ¿sí? debutó con el equipo de la Fundación para Deportes donde Nacho también tuvo su participación así que bueno queríamos unir estas dos generaciones conociendo la historia de Nacho de cómo recibió su primera pelota bueno aquí lo tenemos a Diego Cerega para que lo salude para que nos cuente un poquito de Nacho y de esa hermosa historia que hoy nos lleva a tener uno campeón del mundo primero nos felicita a Nacho a todos los murciélagos a todas las murciélagas porque ha hecho un papel nada increíble campeón las dos selecciones las chicas primer mundial los chicos llegando por tercera vez la verdad que bueno mil felicitaciones para los dos cuerpos técnicos para Clau para Gonzalo para la aderción para todos corroboremos la información querés que corroboremos la información más y como hemos hecho siempre corroboremos confirmado entonces de tu lado confirmadísimo confirmadísimo me acuerdo estaba dando la charla y había era para en el team por el chivo y estaba el otro día hablando con Noelia estaba en Chodoto Axel un montón de famosos y ella me dice los famosos preferidos fueron ustedes ese día Noelia la familia de Oviedo estaba pasando bueno por una crisis y no la podía de un sentido de Nachito yo me trataba la charla lloraba una chica del costado mío para atrás que era la cargada del servicio del servicio del Nacho del evento yo es que tan mala es la charla que estoy dando bueno y cuando me bajo la señora que nos contrataba me dice si que había una chica acongojada que no podía que algo le pasaba que quería hablar conmigo cuando se acerca con toda su utilidad me dice suena él y le digo bueno quedé tranquila me cuenta que estaba pasando por un episodio feo en la vida que su hermanito estaba digo bueno no creo que se le ocurra a este astronauta le digo ni había dos hermanos quedé tranquila bueno lleva esta pelota y a partir de ese momento creo que esa pelota fue como un punto la pelota es un punto un punto y aparte fue y bueno y la familia empezó a tener herramientas y esta misma semana lo llevaron a Nacho lo conocimos a la chica y como dijo Noelia no se fue más no se fue más del Senar pasó por todos los estadios al poco tiempo se inició la escuelita deportista de los Murciela y arrancó la escuelita infantil pasó por todos los estadios y recuerdo que Noelia me decía que no había el momento que termine el evento para llevarle la pelota sonora y esa es la parte que más me da a mí me menciono un montón porque con los pequeños detalles las cosas que se pueden hacer hasta pasar postas porque yo le pasé la posta a otra persona yo algún día iba a ir y yo sé que tengo que abrir y la parte linda es cuando me dice Noelia cuando él recibe la pelota la cara de alegría la cara cuando la escuchó cuando la pateó cuando todo y a partir de ahí fue como la entrada de un nuevo Murcielago a esta familia grande de Murcielago que se estén peleando hace tiempo que no venía apareciendo el campeonato y bueno y lo imposible no es imposible por eso se espera un poquito más que es posible pero la verdad que el torneo fue muy bonito nada yo me he emocionado me hizo remontar mucho mucho a nosotros también verlo por ahí nosotros somos en la época del VHS y del CD pero ustedes lo tienen en 4K en HD y merecidísima la copa Nacho y nada yo feliz de la vida que todo esto sigue y como dije a su partito un pequeño gesto abre muchos caminos Nacho ¿qué recordás? es que recordás ese momento eras muy chiquitito pero bueno lo que te contaron cuando por primera vez sentiste la pelota y el ruido de la pelota de Cascabel nada bueno primero obviamente gracias gracias por por tu palabra la verdad que nada es un montón de sensaciones que se me siento de emoción de alegría de felicidad obviamente sí me acuerdo me acuerdo porque si hay algo que por ahí tengo es en memoria y sí yo me acuerdo que era uno de esos momentos que yo me dormía mucho porque había quedado ciego y me dormía en cualquier lado porque era una etapa de mi vida donde tenía muchos estudios por el tema de los ojos y me dormía en cualquier lado y me acuerdo esa noche que me desperté eran recién las nueve de la noche o sea recién arrancaba la noche y yo estaba durmiendo todo el día y me acuerdo que mi hermana llega del trabajo me despierta y me pone una pelota en la mano pero una pelota que suena digo ¿qué onda? viste que cuando vos estás dormido me acuerdo chiquitota que te despabila agarro la pelota obviamente pego un salto de donde estaba dormido creo que era estaba en un sillón me acuerdo que había un sillón donde yo siempre bueno en realidad fue el sillón donde me quedé apenas quedé llego postrado durante más o menos 15 días entonces siempre ya me dormía ahí y me acuerdo que tuve la pelota en mis manos y que sonaba y que la tiraba por el piso y que picaba y la escuchaba y que le pegaba contra la pared y que volvía y era como no sé y ahí fue donde me contó más o menos de eso que existía el fútbol para para personas ciegas para lo que tenía yo y y que existía y que había una pelota y y que se jugaba así y así yo dije que onda quiero esto al final encontré algo y y bueno nada creo que en ese momento me me había dicho mi hermana como para cuidar la la pelota que un tic que le había pasado es que no le pegue mucho contra la pared claramente te aviso que no le hice caso porque le voy a patear le hice mierda la pelota pero nada y me acuerdo cuando nos lo fuimos a conocer a ustedes que fuimos en el cenar fuimos en tren no me acuerdo en qué tren fue me parece que realmente era de Núñez y fue un viaje largo me acuerdo pero que llegamos si cuando llegamos te veo a vos estaba estaba Silvio había un par y me acuerdo cuando entré a la cancha y me la hiciste conocer y que vi las vallas a los costados que contra eso si se podía patear y me hicieron un cachito nomás se tomaba la cabeza la valla era chiquito era un niño si si mal mal y aparte era era re quilombero porque yo quería jugar y no podía porque para afuera pero no lo lindo de todo esto también a mí me parece que 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 haya trascendido que que haya hecho el Minosolo uno lo que hizo fue por ahí tirar el señuelo para que lo agarres y después todo el camino de vos cuando decías postrado en un sillón en todas las pasos me parece la discapacidad terminó siendo una herramienta para que nos podamos trazar de banderas argentinas de banderas argentinas y representar a alguien me parece que todo malo para que en un momento sentía la familia de la pérdida todo terminó siendo una herramienta de multiplicación me parece que sumó un montón y bueno me parece que eso es lo lindo esto es lo lindo que se deja el deporte los torneos los mundiales son hermosos pero hoy día yo estoy capitalizando con todas estas cositas toda la carrera deportiva también mía y estoy viendo cómo desarrollan los demás de verdad Nacho yo estoy orgullosísimo orgulloso de lo que han logrado Diego te saluda te saluda Ariel Ari querido un gustazo ¿cómo andás? ¿todo bien? bueno la verdad que lo escucho hablar a Ignacio y quería preguntarte qué es lo que sentís vos después de ese gesto que por la situación en la que estaban pasando la verdad que fue un gesto humano más que deportivo escuchar a Nacho hoy campeón del mundo hablar del deporte con la pasión que habla porque con ese gesto de acompañamiento y pensando también en un chico generaste un campeón del mundo ¿qué es lo que te pasa a vos? y es muy es muy loco vos también tenés vos también tenés se pueden decir discípulos que te adoran y nos has orientado mucho que lo he escuchado que te lo agradecen y una sensación muy linda una sensación yo creo que somos todos compañeros ¿no? nos acompañamos en la vida deportiva yo no sé si hay sí por ahí puede haber referentes pero por ejemplo hoy escucharlo a Nacho y escucharlo con un colega como un igual porque se ganó ese lugar lo ganó la edad que a mí me llena me llena de orgullo al igual que a los compañeros Antonio que somos somos como captores también de Junior también Junior bueno hoy contaba Max el tema de Jun Mati Rivera era chiquito viven del Viso y jugó con nosotros en unión del Viso y el primer campeonato lo ganamos defendiendo agarrado de la mano íbamos de derecha a izquierda como un abanico como una limpa para besa y hoy el muchacho está también es un hombre campeón del mundo la verdad que abrirles el camino a los compañeros muchos compañeros por ahí quedan afuera de los equipos y se ponen rabiosos y me parece que tenemos que entender que hay una etapa hay un ciclo me parece que hay un montón de cuestiones que nadie le toca al bolsillo a nadie sino acá es una cuestión de potestad de los técnicos de quien llegue o quien no yo me siento muy contento tampoco me voy a dueñar de los pibes pero bueno haber abierto camino para que hoy ellos puedan tener su vida su laburo una carrera y que dé posibilidad también de crecer en lo económico en lo que ellos quieran me pone muy contento de esto que la discapacidad y lo feo hace un seguro plano y que la base a esto de deporte esto de construir entre como decía yo es un grupo de amigos de hermanos y las familias también siendo todas las mismas cuando nos cruzamos nos ponemos a charlar como si fuera ayer que nos hubiéramos visto y capaz que no nos cruzamos hace dos años con los compañeros pero ser murciélagos es trascendar así que llegamos a ser murciélagos trascendimos en la vida en los deportivos también y bueno esa amalgama linda de vehículos humanos parece estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino por Ecomedios Ame 1220 y también estamos saliendo para todo el mundo a través de distintas plataformas a través del Facebook del Twitter del Twitch y del canal de YouTube de Paradeportes estamos con dos campeones del mundo con dos generaciones de murciélagos con Diego Serega campeón del mundo en el 2002 y en el 2006 medallista paralímpico y con Nacho Viedo campeón del mundo en el 2023 los une una historia los une un gesto Nacho como un gesto como ser empático como tomarse un segundo de tiempo pensando en el otro puede cambiar una vida ¿no? porque ese gesto ese tiempo ese pensar en el otro de alguna manera a vos te abre el camino sí obviamente ni hablar obviamente él dice que es un un simple gesto mirá mirá que con con un simple gesto todo lo que lo que lo que lo que lo que pudiste hacer que que yo me enamore tanto de poder saber primero que existía el fútbol para ciegos y de que yo quiera eh ser jugador de fútbol como lo soñé toda toda mi vida y que pensaba que cuando quedé ciego nunca iba a poder hacerlo simplemente quedaba en jugar a la plota en la calle con mis amigos pegando en una bolsa porque mis amigos nunca se fueron estaban ahí pero después de hacerlo que que estaba que existía esa disciplina de ese deporte y de hacerlo de forma profesional eh nada mirá mirá lo que existe con un con un con un gesto nada más que fue arreglar una pelota sonora a mí fue fue lo lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Diego también me pasó me pasó con mirá vamos a ir más atrás todavía vamos a ir a generación atrás a mí me pasó con Oscar Correa que me tiró el primero que me tiró un balón a los pies fue Manuel Miño también que en el año 2002 o del Instituto Roser el hermano también lo conoce Nacho este y bueno también me parece que eh todo esto es todo esto que se parió con los murciélagos fue más que el producto murciélago fue más que una una historia de gestos me parece que se fueron sumando se fueron aglomerando y fueron haciendo todo esto de gestos de gente con ganas de hacer cosas con ganas de atender y con y con ganas de no caer en pena sino que caer en el yo puedo yo quiero yo puedo y y marchar en eso en base a eso de la mano del deporte que usas el deporte siempre Ariel recién repasamos eh Diego con con Maxi eh los los últimos campeonatos el último campeonato del mundo del 2016 de Argentina de alguna manera estos chicos eh terminan revalidando un poco la la historia de los murciélagos y le dan un poco también de de relevancia al al último título que había conseguido la selección porque pasaron muchos años en el medio y y no se conseguía un título de esta magnitud ¿qué sintieron ustedes en el momento en el cual se consagraron campeones del mundo el viernes pasado? No la alegría yo me yo me emocioné me puse a hablar estoy 47 años carisma gente ya somos ¿no? vamos ahí la cubita y nos emocionamos eh cuestiones estos por ahí nos pasaban no desapercibidos porque siempre ha sido empático ¿no? también siempre hemos podido dar una mano o algo pero hay hay algunas cosas que superan superan todo eh y a esta edad verlo a los chicos eh como dije hoy ellos también 4K y en HD la emoción y la sensación es la misma el esfuerzo es el mismo eh para nosotros era todo nuevo yo ni sabía que no había merienda en los hoteles y estrellas imagínate el primer día que vamos a un hotel dice no desayuno tal hora almuerzo tal hora cena tal hora era merienda y yo como un pavo se me quedó en toda risa entonces eso también muestra la inocencia de salir de un pueblo de un montón de cuestiones que hoy los chicos eh no la tienen otra información pero el sentimiento y la emoción me parece que es la misma eh yo creo que cuando cuando nos ganamos un torneo o una medal o algo y Nacho era jovencito era niño se ponía tan alegre como nosotros nos pusimos hoy la otra generación de la otra roja lo del bucle eh nos ponemos nos ponemos escucharlos estar en tu casa era impensado no Max en una época estar en casa y poder ver por la televisión por Deporte V por una página poder ver a los chicos en tiempo real jugando a un nivel profesional la verdad que eh esto se fue se fue se fue está donde tiene que estar y falta un montón y es muy emocionante escuchar hoy hablar a Nacho hoy es más para escucharlo a Nacho que para escucharme a mí por ejemplo yo decía eso recién me decía a mí mismo ¿no? que tiene un montón de experiencias para dar muy lindas que por ahí a uno ya se los han ido algunas cositas de la de la cabeza y él las trae ¿no? esto de las charlas de qué dice el arquero de valorar el arquero yo no es que me olvido por por la onda sino que son cuestiones que uno las dejará las deja pasar hoy día ¿no? pero yo feliz 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 de que se ha rivalido el título después de tanto tiempo el campeonato esto que decían de los 0 a 0 fue creciendo llegaron a la final con China nosotros la primera final en el 2002 también España eliminó a Brasil llegó a Brasil a la final en el año 2002 la final la jugamos con España y la ganamos otra o dos así que no te has problema Nachito que si es todo así en el próximo mundial juegan la final con Brasil y la ganan ya tranquilo vos que sos malín con Brasil ahí está no me había acordado de ese dato menos mal que lo corregiste Nacho ahí ahora estás disfrutando del campeonato del mundo pero dentro de muy poquito se viene un torneo muy importante que son los Juegos para Panamericanos y además ustedes ya están clasificados para los Juegos Paralímpicos Argentina ha ganado cuatro medallas en los Juegos Paralímpicos pero no ha logrado nunca hasta ahora la medalla la medalla dorada bueno imaginemos un poquito como somos un poquito inconformistas los argentinos y ustedes los deportistas siempre quieren ir por más contanos brevemente bueno esta ilusión de ir en busca de una medalla que también es esquiva la dorada en los Juegos para Panamericanos y pensando un poquito más adelante en los Juegos Paralímpicos porque falta exactamente un año para esos Juegos sí como lo decís muy bien vos ahora hay que disfrutar esto de que somos campeones del mundo también descansar juntar energías estamos en en un mini receso pero nada primero es principal disfrutar esto y prepararnos para el Panamericano y ya va a haber tiempo para para pensar en los Juegos Paralímpicos pero obviamente que están todas las armas apuntadas primero hacia el Panamericano de poder hacer un buen papel este parece mentira que clasificamos al Mundial primeros ganando la Copa América y que clasificamos a los Paralímpicos primeros siendo campeón mundial así que ahora bueno nada este a disfrutar lo que queda pero ahora no no hay que estancarse ni mucho menos hay que guardarse ahora primero en principal que es el Panamericano poder cerrar el año de la mejor manera con con la selección y bueno obviamente a nivel personal con con el con el Rosel con la Liga Nacional y bueno el año que viene empezar a a a poner el foco en los Juegos Paralímpicos que vamos a trabajar para para ir a buscar esa medalla yo no la voy a decir pero la gente ya sabe y nosotros sabemos Diego Nacho nos quedan dos minutos de programa esperamos Nacho que te haya gustado la sorpresa de tener y compartir un rato con Diego podría haber complicado con Messi no así que bueno Diego te damos la palabra para que hagas vos tu cierre para dejarlo a Nacho al campeón del mundo actual para que haga su cierre y los saludos que quiera hacer yo simplemente gracias gracias a Ari gracias a Max y la producción todo por por darme esta posibilidad de saludarlo a Nachito ya a Nachito le debo una visita y él también la debo en casa así que ya nos vamos a juntar a compartir anécdotas y si hay que abrazar reír o llorar se abrazar se reirá y llorar y Nachito no me bajé nunca y vamos por más o vamos por todo que es mejor te quiero un montón y bueno felicidades campeón felicitaciones muchas gracias y vos sabés también todo lo lo que te quiero lo que te aprecio vos ya ya sabés todo la admiración que te tengo y y nada obviamente como decís vos vamos por más mejor dicho vamos a ir vamos a ir por todo así que nada feliz contento todavía no no caigo creo que con los chicos todavía lo hablamos y no no caemos lo que lo que hicimos lo que se logró fue fue una locura todo y cada día que me despierto y y me doy cuenta lo lo que logramos nada de acá por cuatro años yo creo que va a estar una una sonrisa interna de de todo lo que lo que se dio el el pasado veinticinco del agosto del dos mil veintitrés va a quedar grabado para para siempre en mi corazón y obviamente con todos los pies nos lo llevamos y y nada obviamente agradecido agradecido a a toda la gente que nos estuvo bancando apoyando mirando los partidos a nosotros nos llegaba todo el cariño de la gente siendo que estábamos a mil de casa y con todos los mensajes de aporte que nos mandaban tanto seres queridos como toda la gente que se prendió al mundial mirándolo por Deporte B levantándose a las cuatro y media de la mañana cuando jugamos contra Italia la verdad que fue fue una locura y nos sentimos la verdad locales locales así que obviamente agradecido a mi familia por por todo mi familia siempre está por sobre todas las cosas y bueno todo el resto ya ya se sabe a toda la gente que que estuvo para mí desde que yo soy jugador desde que soy chiquito obviamente ahí apareces vos Silvio Darín y hablar que fue el que me formó como jugador él ya lo sabe y nada toda la gente no termino más si me pongo número uno por uno pero todos ya saben así que me deja tranquilo y y nada mucha mucha felicidad de la que la que va a seguir de acá hasta hasta el resto de los días así que bien campeón Maxi por por la invitación muchísimas gracias a Ari un saludo ahí para toda la gente que estuvo mirando también el programa y para lo que necesiten ya saben acá estamos siempre muchas gracias nos queda un minuto y bueno el saludo el saludo final y con ustedes cerramos el saludo y el agradecimiento a Diego a Diego Serega y a través tuyo Diego el saludo y el agradecimiento a todos los campeones del mundo de tu generación a Silvio Velo que lo nombró también Nacho capitán histórico de los murciélagos que sé que está siguiendo el programa ahora ahora también a través de su fundación haciendo muchas actividades así que a Diego a Silvio a Edu Díaz bueno a muchísima gente que ha hecho grande el fútbol 5 para Silvio en la República Argentina y Nacho a través tuyo el saludo a todo el equipo campeón del mundo 2023 a todo el cuerpo técnico que hizo un trabajo formidable y bueno así que el agradecimiento por lo que han hecho por lo que ha hecho Diego en su momento con todo el equipo y por lo que hiciste vos Nacho con todo el plantel ahí en Birmingham así que muchísimas gracias de todo el pueblo argentino por lo que han logrado con este campeonato del mundo Diego, Nacho muchísimas gracias por compartir esta hora aquí en Paradeportes Radio hasta pronto me agradezco Maxi abrazo grande y así nos vamos gracias